Las imágenes de la corrupción. La corrupción, en primer lugar, es un concepto que no es un concepto jurídico, es un concepto moral, es un concepto profundamente moral. Y es un concepto vinculado a la idea del mal. Por eso la idea de grieta, no es un concepto de la politología, que poco importa que sea una buena politología o una mala politología. Pero ya que eso existe, cuando se está en términos politológicos se dice conflicto, palabras equivalentes, se dice crumonía, sin correlación de fuerzas, es el lenguaje del político, sea politólogo o no, porque hoy entre el político y el politólogo se aportaron enormemente las diferencias. Pero la grieta no es cualquier palabra. La grieta o es una palabra artística, es una palabra fuertemente semiológica con de múltiples significados, o es una forma diabólica de la realidad. O sea, así la usó la televisión. La televisión no es un solo programa de televisión, aunque hay a veces lugares claves de la televisión, un lugar crucial, por ejemplo, el que ocupa la nata hoy, pero es casi un lugar sacerdotal. El lugar de emisión de dictámenes superior a los dictámenes judiciales. La judicialización de la televisión es enorme, no hay nada que no sea judicial en la televisión. Entonces, pasar horas enteras las imágenes de gente contando dólares es la culpabilidad inmanente. Por eso es una frase basada en una estructura moral, la corrupción. Si fuera tipificada judicialmente, habría que decir bien qué es. Y se exigiría una prueba. La prueba sería lo que ahora estoy intentando, reconocer los rostros, uno es el aviador que llevaba el dinero, etc. Pero la prueba pasa a ser secundaria. En una sociedad, cuando la prueba pasa a ser secundaria, está absolutamente en riesgo de ser juzgada por un tribunal en última instancia que ni siquiera es el de Brasil, ni es el de la Argentina, ni es Lorenzetti, ni son estos jueces brasileros que se destacan por sacar más cautelares por minuto que cualquier otro juez del mundo. Bueno, esa idea de tipificar, lo están intentando hacer muy precariamente. Por eso buscan el aviador, el que llevó el dinero, a dónde, para ver qué año la grabación. Con esto quiero decir que la televisión, la idea de grieta, tiene una idea de culpa que es inmanente. La imagen tiene fuerza inmanente, esa es la fuerza de los medios. No es una programación, ni es solamente un locutor. Cuando hablan, tienen no una producción de verdad bajo la base de argumentos, prueba, contraprueba, etc., sino que hay algo inherente a lo que dicen que lleva a la forma de verdad por inmanencia. Es inmediata el efecto que tiene. Por eso definimos hoy a aquellos que llamamos los intereses populares como intereses populares en gran medida inmiscuidos y, ¿por qué no capturados, en la inmanencia de esa verdad? ¿Quién le gusta a esa escena? Esa escena es combinatoria de por sí, aunque sea la más legal que las financieras. Pero resulta que tampoco es tan legal. A mí esa escena no me gustó. Y quiero decir que, efectivamente, por mínima que sea la verosimilitud que tiene esa escena, evidentemente corresponde a ligerezas poco interesantes para los movimientos populares. Es un tema muy profundo que, para todos los que decimos vamos a volver, vamos a volver no significa un programa de gobierno ni una figura específica que vaya a volver, como uno puede desear que sea una. Significa un deseo genérico frente a la historia, algo a ser elaborado. Por eso es muy linda la consigna de vamos a volver. Bueno, si es que eso ocurre, y ojalá ocurra, tenemos que analizar esas imágenes como el tema de Petrobras, como los comportamientos de los movimientos populares en todo el mundo y nuestro propio comportamiento cuando fuimos funcionarios también, como algo que tiene que ser mucho más preciso. La idea de dar cuentas a los mandantes populares a través del voto, la idea de tener conductas más propicias, la idea de que el poder se interprete de una manera que quizás no lo supimos hacer, la idea de que si era necesaria una burguesía nacional, no se puede crear por decreto del gobierno o con sentencias favorables o favoreciendo licitaciones. Eso no estaba bien antes y mucho menos está bien ahora, donde se ha descubierto la forma de juzgamiento inmediato. El juicio, antes era muy laborioso, los griegos tenían que escribir obras como Edith o Rey para inventar lo que era una sociedad enjuiciando un caso complejo, que era el tema del Estado y el tema familiar. Hoy no ha variado mucho eso. Incluso tanto no ha variado que está más ligada a la vida familiar y doméstica, la intimidad, está más ligada a la escena estatal. Hoy no hay escena íntima que no sea escena estatal. Eso lo consiguió, lo conseguía Sófocles laboriosamente, pero lo consiguió la televisión en cinco minutos. Cualquier escena de la televisión puede ser íntima y al mismo tiempo vincularse a la estructura del Estado. Y cualquier escena estatal busca tener un nietito en el regazo del gobernante. Eso también son el nuevo régimen de las ideologías, que antes que de derecha y de izquierda, y en eso tienen razón los que lo dicen, son qué nietito tengo en el regazo y con qué vedette voy a salir la próxima semana. Y después comienzan a aparecer las viejas ideas de izquierda, de derecha, etc. Bueno, para el caso de este tema, yo me declaro antiguo, un poquito más antiguo. Sigo pensando que hay que imaginar las sociedades bajo hipótesis de derechas o de izquierdas, progresistas o no progresistas, de derechos humanos legítimos y genuinos, enraizados en la historia de sociedades, o derechos humanos reciclados por Durán Barba, reciclados por el aparato mercadológico de las nuevas formas de gobierno. Como dije, ni siquiera Obama se puede decir que gobierna. El gobernante hoy co-gobierna en relación a fuerzas empresariales, financieras, militares y jurídicas que ya se han fusionado en un único bloque imperial, cuyo nombre han faltado, sin duda, y decir capitalismo aún es poco. Por eso, el momento histórico que vivimos es crucial. Se precisan corrientes políticas nuevas, que no desprecien nada de lo bueno que se hizo. Es verdad lo que se dice. No puede tener escenas tremendas que no hay que aceptar. La idea de corrupción, tipificada o no, no hay que desveñarla, porque efectivamente se han hecho cosas inadecuadas y que hay que saber criticar, y saber las criticar no con autocríticas finales, esas siempre existieron, no le interesan. Sabiendo poner nuestra conciencia en la balanza de victoria, eso sería la verdadera autocrítica, ahí tenemos derecho a seguir reconstruyendo grupos políticos y un derecho mayor aún. El derecho a que no se olvide lo que queremos que no se olvide. No se tiene que olvidar la historia argentina lo mejor que tuvo. Lo mejor que tuvo, el discurso de Lisán de la Torre, una vez cuando Perón, voy a recordar en el 55, también fue parecido a esto. Se desplomó algo. Se pensaba que el peronismo era muy poderoso. Pero desplomarse es que el propio vicepresidente dijo, no, la verdad que estaba todo muy mal, el vicepresidente, así que ¿qué nos vamos a quejarle a los senadores? Tercero, para que lo recuerden. Al otro día ya estaba con la Revolución Libertadora. Entonces Perón escribió una carta a un muchacho muy joven, pero muy joven, que le tenía cierta disconfianza, porque era un muchacho de ideas muy avanzadas. Y le dijo, en usted voy a poner nuevamente el ojo, porque usted es el único que nos defleccionó. Y ese se llamaba eso muy amplio. No digo cosa que no, no repetir nada. No repitamos nada, pero esa frase, el que no defleccionó, ojalá que nos toque a nosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.